Tú, te pierdes el control, hablando en altavoz, eres mi corazón. Y yo, tratando de escuchar, no me puedo explicar, extraño, sensación. Tú, no me quieres entender, y mamá no te sigue diciendo, ven, no me debes entender. Porque si es la realidad del cual, nuestro amor, y yo, no tengo más, pero en frente a mí. Cono mis manos, manos en la piel. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!